No podrás contar las veces que intenté entre tanta oscuridad Ser tu gran rescate, el que desate tu amor Y yo no sé lo que sea, pero llevo muchos años del aire en mi moneda Girando, girando, girando Girando Bueno, The Beatles fue lo más grande para mí desde chiquito, una influencia y específicamente George Harrison Cuando yo escuché la canción, While My Guitar Gently Whips, yo pensé, yo quiero hacer esto para siempre Yo quiero hacer algo así Y después creciendo, empecé a tocar guitarra, eso de los 10 años Después descubrí a Jorge Drexler, un cantautor uruguayo genial, uno de los más grandes en mi opinión Y yo me di cuenta que él tenía esa corriente de la onda de cantautor Pero era muy rock también Y era muy sencillo No quería ostentar la intelectualidad que ostentan muchos cantautores Y entonces yo pensé, si yo puedo lograr las más suficientes ideas en una canción Y que suene tan sencilla como una canción de Jorge Eso sería un éxito Yo empecé a asumir la música seriamente a los 17, 18 años Cuando empecé a escribir canciones Empecé a escribir canciones Y me empezaba a presentar en espacios pequeños que había en la zona colonial Recuerdo la noche lunática de Alexei Tellerías Fue el primer espacio donde yo canté una canción mía Y entonces al ver la reacción de la gente Diciéndome que oye que graba eso Que dónde lo puedo escuchar yo Aquí conmigo Porque yo no entendía eso De que a dónde iba a llegar eso después Entonces en el 2010, 2011 Formo junto a mi hermana y otros amigos La banda que se llama Bella Chao Y entonces ahí las primeras canciones que escribí Las grabamos en ese disco Junto con otras de José Miguel González, el otro compositor Y ahí empezó a ponerse un poco más seria la cosa Empezamos a tocar en espacios más grandes Empezamos a mandar música afuera Grabamos el primer disco que se llama Bella Chao también Y en realidad la situación fue grande A cierto nivel que tuvimos una serie de oportunidades de irnos afuera No pasó por las zonas que se nos escapan de las manos Pero ahí yo me di cuenta Oye, esto es serio, esto yo lo puedo hacer Esto es un trabajo como cualquier otro Entonces yo quiero dedicarme a esto Entonces empecé mi proyecto solitario en el 2013 Bueno Siempre había en escenario Con Bella Chao Había una dinámica De hacer chistes malos Y en uno que otro momento Un chiste muy fuerte para el público que estaba ahí Yo recuerdo una vez que José Miguel Vio que como se me desconectó la guitarra Yo estaba seteando a ver como recuperaba el sonido Y se me puso nervioso Y se miró a otro lado Y digo Ok señores ¿Qué le dijo un pollito policía a otro pollito policía? Necesito apoyo Sí Wow Sabes que eso se fue abajo Y Pero por eso te pude Pude acabar con esa Con esa pequeña interrupción Pude conectar la guitarra ¿Qué le dijo un pollito policía? ¿Qué le dijo un pollito policía? Yo Ahora mismo estoy en proceso de grabar el primer disco Todavía no tenemos título Pero Ya tenemos El 70% El 70% de las canciones grabadas El motor detrás de esas canciones siempre son la vivencia personal Hay una que otra que son Yo lo llamo como ejercicio Son ejercicio de componer Una situación Una historia Que sea totalmente ajena a mí Y eso En un principio fue una cosa muy difícil Porque Lo más natural es uno decirme Es que yo me siento así Yo tengo que escribir O yo tengo que cantarlo Yo tengo que decirlo de alguna manera Pero cuando tú estás inventando un escenario Inventando un personaje Inventando una situación Y poder comunicarla Que sea como Como que tú la sientas Es un ejercicio muy difícil Y hacer que salga una canción buena en ella Cuando sale es lo más gratificante que es Y por ahí van las Las intenciones detrás de las canciones Nos fuimos en 3, 2, 1 Ok Ritual antes de empezar a cantar Beber jengibre Ok Y morirme de miedo ¿Cuál es tu bebida Antes de salir con tus amigos A romper a mí Cerveza Ok ¿Tu superior favorito? Flash ¿Cuál sería Tu pick up line Más graciosa Si soy yo El de la foto Canción de un bobo favorito Canción de un bobo favorito Tengo una manta en mi casa Tengo una manta en mi casa Que igual la gente Pallala Ok Prince Royce O Romeo Siguiente pregunta Party de noche O party en día De noche ¿Algún consejo que tú le darías a tu juventud? ¿A mí qué? A tu joven ¿Tú mismo? Yo estoy bien Damn Eh Llévalo suave pero Escribe más Escribe más y todos los días Hola soy Luis Oviedo Y estoy en Vinyl Republic ¡Gracias por ver el video!